El libro de Urantia, el fin de mi búsqueda espiritual, a modo de introducción, una búsqueda y un hallazgo. Siempre había sido un inquieto sobre mi realización espiritual y las preguntas ¿Quién soy y por qué estoy acá? ¿Existe Dios? ¿Cómo poder entenderlo? Y si Dios existe, ¿por qué permite tanta maldad? ¿Existe vida después de la muerte? Y si es así, ¿cómo es la eternidad? Todos los días la ciencia descubre constelaciones y constelaciones y nuevos mundos. ¿Por qué en nuestra religión solo se nos habló de la tierra, ignorando el resto del mundo y de la creación? ¿Cómo estamos relacionados con todo el universo descubierto que se está descubriendo y el que está por descubrir? ¿Por qué al mundo lo maneja el miedo? ¿Por qué tanta incoherencia religiosa? ¿Quién era o es realmente Jesús? ¿Por qué nos dicen que vino a salvarnos? En fin, eran muchas preguntas y ni mi religión de origen, la católica, ni las demás religiones cristianas, ni las religiones orientales, ni el ateísmo, habían logrado responderme a mí, a satisfacción, ninguna de estas preguntas. Hace aproximadamente dos años y por mi constante búsqueda, sin ser un desesperado, llegó a mí el libro de Durantia, o la quinta revelación celestial como también se le conoce, dándome respuesta a todas pero todas las anteriores preguntas. Obviamente la felicidad fue muy grande. Esto fue algo trascendental y cambió mi vida. Al encontrar las respuestas, experimenté unas maravillosas sensaciones de tranquilidad, amor por Dios en el Padre Universal y en su Hijo Creador Jesús. Adquirí gran fortaleza. El miedo se fue de mi vida. Entiendo la muerte como el comienzo de un maravilloso viaje hacia la eternidad, porque así lo he decidido, abrazarme con el Padre Eterno. Consolidé mi vocación de servicio, una actitud alegre y consciente con la vida, tolerante, resiliente. Entendí que la mayor tristeza en esta vida es no haberse sentido algún día triste, y adquirí sobre todo una gran conciencia cósmica y una mayor vivencia espiritual. Al conocer el libro de Creador Antia, quiere uno darlo a conocer a los demás, transmitirle a otros lo que uno ha descubierto. ¿Pero cómo hacerlo? Simplemente mencionándolo, recomendándolo a los familiares, a los amigos. Pero este mensaje no es para todo el mundo. Cada quien lo irá cogiendo en su vida, en la medida en que esté preparado para ello. Porque la única forma de acceder a esta revelación es leyendo el libro. El libro de Orantia nos dice que en el universo todo está planeado, nada es al azar. Nos cuenta y describe toda una gran organización celestial. Nos explica el fenómeno de la muerte y lo que ocurre después de esta. Nos dice que no estamos solos en el universo, que hay miles de millones de planetas habitados. Nos describe toda la estructura cósmica al detalle. Nos dice que todos los seres humanos somos una familia de hijos e hijas de un Dios Padre universal que es solo amor. Nos muestra unos enfoques sobre el tiempo, describiéndonos la eternidad y revelándonos nuevos conceptos sobre la aventura ascendente del hombre para encontrar al Padre universal en este gran universo, amistoso, servicial y cuidadosamente administrado. El mensaje del libro de Orantia es para las personas y fomenta la libertad personal y el libre pensamiento. El libro de Orantia nos explica sobre cómo es la presencia de Dios Padre en nosotros y los dones que nos da. Nos enseña cómo hacer la voluntad del Padre. Nos enseña también a orar para que realmente nos comuniquemos con él. Nos dice que el amor es el deseo de hacer el bien a los demás y que hacer la voluntad del Padre es llegar a ser perfectos como él. El libro nos cuenta sobre la historia de nuestro planeta que precisamente es conocido como Orantia en todas las esferas del universo. Las leyendas y mitos, el origen de la vida y la especie humana, la evolución de las sociedades humanas, el origen de las religiones, la política, las relaciones civiles, etc. Nos dice que llegaremos a una sociedad de perfección dándonos un gran mensaje esperanzador. El mensaje del libro termina con la vida y enseñanzas de Jesús, un Jesús que no se parece a esa imagen sufriente que nos enseñaron. Es una historia fascinante, rica y convincente que nos acerca mucho más a nuestro Dios creador. Toda esta historia es contada de primera mano por seres celestiales. ¿Cómo se originó el libro de Orantia? Todo esto sucedió en Chicago. A principios del siglo pasado, un médico psiquiatra, el Dr. William Sadler de la Universidad de Chicago, estudiaba los fenómenos psíquicos pues su idea era desenmascarar el fraude del espiritismo. Él era muy escéptico además por su formación científica. Su esposa, la Dra. Elena Sadler, ginecóloga, le habló del caso del esposo de una de sus pacientes que hablaba dormido diciendo cosas muy extrañas. Él estudió al paciente sin encontrar nada anómalo y por lo tanto descartando algún tratamiento. Los fines de semana domingos se reunían en casa de los Sadler distintos amigos y ex pacientes en tertulia para tratar diversos temas de salud con las correspondientes secciones de preguntas y respuestas. A estas tertulias se les llamó el foro. En una de esas tertulias se le preguntó al Dr. Sadler sobre un caso sin resolver y él les dio a conocer el del paciente que hablaba dormido diciendo los mensajes incomprensibles. Varios miembros de este grupo tenían gran experiencia en la investigación de fenómenos psíquicos y estudiaron el caso. Rápidamente llegaron a la conclusión que este paciente no padecía fenómenos psíquicos conocidos como hipnosis, escritura automática, clarividencia, trances, telepatía, mediación, espiritista o doble personalidad. Este paciente dormido hablaba de muchos conceptos nuevos y de alguna manera extraños sobre el universo de universos, espíritus rectores, ajustador de pensamiento, el hombre y su vida en la tierra. Después de 20 años de experiencia con el contacto y a través de este le llegó al grupo un mensaje. Si en verdad supieran con lo que están en contacto no harían preguntas tan triviales, más bien harían preguntas que pudieran ofrecer respuestas de valor supremo para la raza humana. Desde ese momento cambió la dinámica. A partir de 1922 comenzaron a llegar los documentos firmados por unos seres celestiales de otros mundos y con nombres muy extraños. En 1925 el foro se constituye en grupo cerrado. Su última reunión fue en 1942. Durante estos 17 años el foro tuvo 486 miembros. Las tres primeras partes del libro se terminaron y fueron certificadas en 1934. Los documentos de Jesús, la cuarta parte, no se entregaron sino hasta 1935. En 1939 murió la doctora Lena Sadler. Ella ya había comenzado la recaudación de fondos para hacer los tipos y preparar las placas para la impresión del libro. La identidad del hombre o sujeto de contacto nunca se reveló y la principal razón fue que los reveladores celestiales no quisieron que un ser humano, cualquier nombre humano, se asociara de alguna manera con el libro Durante. Querían que esta revelación se sostenga por sus propias declaraciones y enseñanzas. No quieren mártires, no quieren profetas, no quieren un San Pablo, un Lutero, un Calvino, un Smith. Importa sólo el contenido del libro. De hecho el libro Durante se publicó el 12 de octubre de 1955 sin nombre de autor ni copyright, en un inglés perfecto. Como se ve, la revelación de Durante no se dio por un medium, una canalización, una escritura mecánica o una sesión espiritual. En 1950 se creó la fundación Durante para garantizar el contenido del libro sin ánimo de lucro y funcionando por aportaciones. En 1955 se creó la Hermandad de Durante, organización fraternal. Era claro que las enseñanzas del libro no eran sectarias ni se trataba de una nueva religión. Esta hermandad de Durante desarrollaba actividades como grupos de estudio, boletines, traducciones. En los años 80 la Hermandad de Durante dejó de apoyar a la fundación. Se creó la Asociación Internacional Durante que da servicio a los lectores y personas interesadas en esta quinta revelación, actividades educativas y otras encaminadas a la difusión del libro. Sobre el libro de Durante. En su pasta dice, revela los misterios de Dios, el universo, la historia del mundo, Jesús y nosotros mismos. El libro está conformado por 196 documentos, cada uno de 10 a 12 páginas, para un total de 2.097 páginas. El libro está compuesto de cuatro partes. En la parte 1, el universo central y los superuniversos, compuesto por 32 documentos, nos habla del Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Nos dice que hay siete superuniversos, cada uno con 100.000 universos locales. Nuestro superuniverso llama Orbonton y su capital es Ubersa. Nos habla de un gran universo y del universo maestro. La parte número 2 nos habla del universo local. Está conformada por 25 documentos. Nuestro universo local se llama Nevadón y su capital es Salvington. Un hijo creador, un espíritu materno. Gobiernan este universo local. El hijo creador es Miguel o Micael. Está compuesto por 100 constelaciones, 10.000 sistemas locales, 10 millones de planetas en cada universo local. Nuestro sistema solar está conformado por 12 planetas y la capital es Urantia. En la parte 3, el libro habla de la historia de Urantia. 63 documentos. Urantia es como se conoce a nivel celestial y de manera cósmica a nuestro planeta, Tierra. Nos dice que hace 5.000 millones de años nació nuestro sol. Que hace 4.500 millones de años nacieron los planetas. Hace unos 600 millones de años apareció la vida en el planeta. Hace un millón de años apareció la raza humana como evolución del marsupial con Andon y Fonta, primeros seres humanos. Nos habla también de 5 dispensaciones que ha habido en la historia de nuestro planeta Urantia. La primera fue el príncipe Caligastia hace 500.000 años. Luego vino la segunda dispensación que fue la de Adanieva hace casi 38.000 años. Adanieva vinieron como elevadores biológicos. Entre la primera y la segunda dispensación entre el príncipe Caligastia y Adán y Eva se presentó la rebelión de Lucifer que causó grandes trastornos en nuestro planeta dejándolo prácticamente aislado espiritualmente del resto del universo. La tercera dispensación fue la venida de Melquisedec. El rey de Salem nace en 1973 antes de Cristo, eso hace casi 4000 años. La cuarta dispensación es la venida de Jesucristo, el auto-otorgamiento de nuestro soberano celestial Miguel que en nuestro planeta Tierra, Urantia, se llamó Jesús de Nazaret. Nace el 21 de agosto del año 7 antes de Cristo o sea hace ya dos mil veintiséis años. Y la quinta dispensación fue la revelación del libro de Urantia que fue revelado entre los años 1934 y 1935. La parte cuarta del libro nos habla sobre la vida y las enseñanzas de Jesús, está compuesto por 77 documentos, quién es Jesús, quién fue como Jesús, a qué vino, sus años perdidos, su mensaje, su naturaleza humana y divina. Toca decir que la lectura del libro no es fácil, sobre todo al principio. Hay que desaprender muchas cosas para entrar a aprender realmente nuevos conocimientos que nos trae Urantia. El libro tiene la particularidad que inicia desde lo más complejo o sea la estructura del Padre, la definición del Padre Eterno para llegar a, digamos, lo más fácil para entender, fácil entre comillas, que es la vida de Jesús de Nazaret. A raíz de la complejidad y tantos términos nuevos del libro, el libro trae un prólogo que hay que trabajarlo bastante pues tiene mucha terminología nueva. Mucha gente se queda en la lectura del prólogo y no logra avanzar pero es cuestión de insistir con el libro e ir avanzando hasta hasta realmente quedar totalmente cautivado por él. El libro de Urantia en su visión de la ciencia, la filosofía y la religión es probablemente la integración más clara que está disponible para la gente de hoy. Cada día y en todo el mundo tenemos que decir que las personas van descubriendo con la lectura del libro cómo cambia su vida, inspirándola y estimulándola para el logro de nuevos niveles de crecimiento espiritual y satisfacción vital. Finalmente debemos decir que el libro de Urantia no fomenta ni estimula una nueva religión institucional. Fomenta una, digamos, una religión personal y viva, basada en la fe y el servicio a nuestros semejantes. Una religión que pudiéramos decir no es sobre Jesús sino que es la religión de Jesús. Nos enseña a comunicarnos directamente con él y también nos enseña que no necesitamos intermediarios para tener comunicación directa con Dios. Para la investigación de esta información que les hemos suministrado hemos acudido a la Fundación Urantia, casa editora original del libro de Urantia, en su dirección de internet www.urantia.org y al material trabajado en el grupo XICSS información, conocimiento, sabiduría, servicio. Con esta introducción vamos a iniciar un proyecto que será la lectura del libro de Urantia. A partir del próximo programa empezaremos a leer uno a uno los documentos del libro, empezando con el prólogo que será entonces el próximo capítulo y esperamos que esta lectura sirva para la divulgación del libro de Urantia en un acento digamos latino y bastante cercano para todos aquellos que gustan de la lectura a través del audiolibro. Entonces así quedamos estaré con ustedes. Cordialmente Gildardo Cardona Flores, lector y estudiante del libro de Urantia. Y lo invitamos a que divulgue este programa a través de todas sus redes sociales para multiplicar este mensaje. ¡Suscríbete al canal!